Música Che, pavada de edificio acá, eh Escuela técnica Es una escuela técnica, te digo Por suerte la tenemos acá en el sur Es un orgullo que tenemos nosotros acá Porque es una de las escuelas que está referenciada en Latinoamérica Con las mejores condiciones para que los chicos puedan formarse Y te lo digo yo, porque yo estoy en una escuela técnica y me recibí en una escuela técnica Y mi sueño es que el chico más chico que ahora ha ingresado Puede ingresar a la escuela Es verdad que tenemos en esta escuela uno de los talleres Más importantes realmente Sí, seguro, seguro que es así Sí, seguro que es uno de los talleres más importantes La voluntad de la docencia La excelencia de la docencia que apunta en estos talleres Hace de que en tiempos relativamente cortos podamos tener técnicos especializados de verdad, ¿no? Con calidad de trabajo Sí, eso está bueno porque se recuperó la escuela técnica, ¿no? Eso es fundamental Fundamental Lo que nosotros estamos viendo Así a la mañana queda bárbaro porque está sumergida en un pulmón verde muy lindo Pero no queda media solitaria la escuela Te pregunto así en el tema este de seguridad, de la luz Pero a eso me refería hace un rato cuando yo te hablaba del proyecto integral Es decir, cuando te hablaba de una oposición constructiva Nosotros con el proyecto del movimiento vecinal, el sur también existe Cuando planteamos la senda del aire libre alrededor del geriátrico Que era una senda de casi dos metros de ancho Donde la gente podía parar a tomar mates, hacer ejercicio aeróbico Más la sesión de tierra hacia el club Atlético de Tuzangó y en Gey Y generar los espacios de deporte Que implicaba darle una vida a todo esto Una vida que si bien como pulmón verde está perfecto Pero me parece que en los tiempos que corren Tenemos graves problemas de seguridad en este sector justamente Y eso implicaría un desarrollo importante para nuestro sur del distrito La verdad que está bueno Con el arreglo de la ruta además me parece fundamental Y este es el famoso triángulo Qué precioso triángulo El triángulo, uno que es de Ituzangó Es medio histórico si hablamos del amigo Andrés Pereira Hubo épocas, digo yo Sí, acá han pasado, digo, en este triángulo hace muchos años Cuando nosotros teníamos una serie de dificultades de transporte acá en el sur Se armó una comisión de vecinos para recuperar ese transporte Y me acuerdo que como nos daban poca posibilidad de expresarnos Los vecinos decidieron hacer un corte total acá me acuerdo Estaban todos los vecinos acá Y en ese momento muchos de los que hoy componen el movimiento vecinal Empezaron a plantearse Plantearnos la posibilidad de una línea comunal Una línea de transporte comunal que resuelva los problemas Porque decían en esa época Y hoy lo siguen sosteniendo las empresas Que es poco rentable el sur para... Desde el punto de vista económico ¿Qué es poco rentable? Que no... La ecuación costo-beneficio no le es favorable a ellos En realidad el transporte para nosotros es una necesidad social Y se tiene que resolver Después se planteaba la línea comunal Hace un año y medio sacó el proyecto que entró casa por casa Con un volante del movimiento vecinal Donde decíamos que si íbamos gobierno no íbamos a plantearlo No fuimos gobierno Pero gracias a Dios y por suerte El intendente tomó el guante Y estamos en la víspera Espero, porque soy uno de los vecinos que cree que va a pasar Que tengamos la línea comunal a un peso En todo el distrito Lo que en realidad termina siendo una ventaja para el vecino Sin duda Recordamos que acá Si no es a través de colectivo No hay manera Está aislado del mundo Está aislado Está aislado Si la única posibilidad de tener acceso al ferrocarril o al centro Es a través de la línea de carácter Para aquellos que son nuevos en Ituzangó Que viven en otras zonas Centro, lado norte Ubicamos la importancia de esta ruta Porque acá vamos a Libertad a Merlo Libertad a Merlo Libertad a Merlo Y para el otro lado vamos a Morón Claro Para el otro lado vamos a La Ferrer O sea que es estratégico el lugar La verdad que sí Bueno Bienvenidos al Museo Claris con Ambiel de Goyó Pasen Gracias por ver el video ¡Suscríbete!